Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Escúchalo Educación especial para el ejército zapatista de liberación nacional Dedicator especial para el consejo indígena de gobierno, para el CDI Escúchalo Vamos librando una guerra contra el olvido Los años siguen pasando y seguimos en el camino por aquí Y seguimos en el camino por allá Yo enciendo una vela por la esperanza Y en donde solo habían tinieblas Un mar de luces avanza Sí, un mar de luces avanza Oh, esta rebelión es del color de la tierra Los corazones florecen Si la semilla se riega Si la semilla se riega Esta rebelión es del color de la tierra Los corazones florecen Si la semilla se riega Si la semilla se riega Oye Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Cándala conmigo Invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Hay que arrancar la mala hierba desde la ra Y su nuevo sol sigue esperando para salir Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas Caminando se va construyendo la senda La dignidad rebelde levanta la luz Que no se excluya nadie más en ninguna nación Desde el chopo al mundo entero Exigimos respeto Respeto para toda la gente Y para sus derechos Un mundo donde quepan muchos mundos Pedimos ya no queremos otros cinco siglos más No es demasiado tarde para entender Que en la unión está la clave para vencer No es demasiado tarde para entender Que en la unión está la clave para vencer Tanto tiempo divididos Pero en la unión está la clave Tú ya sabes bien que Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Bueno pues agradeciendo aquí que se haya convocado la banda Que se haya convocado este espacio para pues apoyar Realmente la solidaridad pues siempre ha venido así de la banda para la banda Así que pues chidos ahí todos los que se lleven aquí el acopio Pues buen camino y pues gracias a todos así por sumarse Aportar gracias a los proyectos también a las voces que se sumaron aquí Para pintarse sus rimas Asagi, suéltela pues